Dale, tu toque y yo te sigo Hagamos un jam, hagamos un jam Gracias Señoras y señores ¿Tienes cinco minutos? No sé, porque están completando Ok, vamos a estar ya ¿Ni un jam no sale? Sí, 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 vas, vine, vine Just keep it there No, no, no va a venir con la otra Me dejo un tempo Tu solo toca Va a ser, no va a ser con el bajo Tranquilo, tranquilo Tienes cerveza Tienes cerveza Va a ser más lleno, va Va a ser más lleno, va Espírate Espírate No, 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 no... Yeah, no, 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 no... Me... Pañado y alza Nez Pañado Seọ Segunda Seor Quindília Gracias por ver el video. 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 Gracias. I don't know how. Gracias por ver el video. Gracias.